¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez estamos con un juego que ya llevábamos algo de tiempo preparando esto No es un juego hecho específicamente para Fernanfloo Pero hay sorpresa dentro del juego donde yo salgo carajo Y se los quiero mostrar porque el día de hoy yo sé que esto les va a quitar la atención de donde estoy yo Yo sé que ustedes quisieran ver mi hermosa cara ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Ahora vamos a mostrarte de nuevo la imagen Y tú nos dirás si has visto al sujeto, ¿entiendes? ¡Sí! Muy bien ¡Aaaaaaah! Sí, lo sé, discúlpenme por ponerla ahí Yo sé que esto les va a quitar la atención de lo que realmente es el gameplay Pero vamos a hacer... ¡Ah! Por cierto, María se sentía sola así que decidí comprarle a... ¡Aaaaaaah! Le compré a Rogelio, carajos No, a ver Rogelio, ya estoy haciendo el estúpido Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien Nada de cosas mal pensadas y bizarras, carajo Y ahora me pregunto, ¿por qué carajos tengo un Squirtle con peluca? Yo qué sé, carajo Este video no tiene sentido así que, ¿saben qué? Mejor vamos a empezar ¡Mitubi, cargando! ¡Ojo! Que esto es una cosa que... ¿Recuerdan los Tamagotchis? Así es, esas pinches criaturas que tú tenías que cuidar, alimentarlas, mimarlas Y a medida las ibas cuidando, pues iban evolucionando A tal grado, pues, que te hacías sentir como que eras una especie de papá Con una cierta responsabilidad Pero si eras un puto fail como yo Y como mucha gente, pues, se te moría Eso era triste, mi querido amigo Poner tanto empeño O sea, era un niño Pero tratar de poner tanto empeño para que tu criatura evolucionara Y que un día te levantaras Y que la pinche criatura del demonio estuviera muerta Eso sí es triste, mi querido amigo Y aquí está, escoge tu tubi Y estas son las criaturas como van a ser nuestros animalitos que podemos criar Para que vayan creciendo y sentirnos responsables Pero, aquí viene la sorpresa, mi querido amigo Aquí viene la sorpresa Según me dijeron los creadores del juego Me tenía que ir a opciones Soporte Y aquí escribir Cheat mode Darle ok Y se supone que tendría que pasar Oh, Dios mío, aquí está No lo puedo creer Oh, por Dios Eso crees esto, esto es demasiado hermoso para mis ojos Así es, mi queridos amigos La sorpresa es que en este juego No simplemente puedes criar a criaturas random Sino que también puedes criar a youtubers Jajajaja Espera, la sorpresa no estaba aquí Es que estoy, distúrbeme pero es que estoy muy emocionado Está el Rubius Oh My God Que lo pueden ver por aquí Ooooooh Así es, así me gusta Buu No, no, no Jajajajaja Sombraba, son bromas Realmente Rubius me cae muy bien Lo he visto pocas veces Pero es un tipo Se podría decir Yo lo veo muy amable No sé porque es la impresión que a mí me dio Pero bueno Está Byvirus Está Fernan Flockes Es la sorpresa Está Paula Gono Que es otra youtuber Y bueno Incluso está Chuck Norris Carajo Chuck Norris El único tipo que te puede dejar embarazada Por teléfono Carajo Ya bien dicen ahí las malas lenguas De que una cobra súper venenosa Una serpiente mordió a Chuck Norris Y al cabo de una semana La serpiente murió Hay muchos youtubers aquí Ya les voy adelantando De que el juego es gratis Yo sé, yo sé Es que Es que soy un amor Carajo Soy Soy papito chulo Carajo ¿Por qué Fernan Flock tiene cara de retrasado? ¿Por qué será? Me pregunto yo Interesante Y atención Porque aquí viene el momento más emocionante Evidentemente De todos los youtubers Que están aquí Puedes escoger a Chuck Norris A Rubius A Paula A Byvirus A Dumi A Gatete A bueno Al que quieras Carajo Yo Por su pollo Que voy a escoger a Fernan Flock Crear vida Perfecto Ojo ¿Qué va a pasar aquí? Ojo Que es mi primera vez Viendo esto también Los creadores del juego Oh Siento que voy a ser un maestro Pokémon Seleccionar el huevito Oh Me está dando monedas Perfecto Perfecto Vamos Fernan Flock Sal de cascarón Y enséñale a todos El crack Que tú eres Se está rompiendo el huevo Se está rompiendo el huevo Ahí está Quierate Quierate No lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene cuerpo de bebé Pero tiene cara de retrasado ¿Es en serio? Dice Me muero de hambre Ay Dios mío ¿Tiene hambre? ¿Tan rápido? ¿En serio? Se supone que cuando los niños nacen El doctor les pega unas palmanitas en las nalgas Para que respire Pero no, no Yo soy fuera de lo normal Yo nazco y ya tengo hambre Doctor Traiganme una pizza Carajo Me muero de hambre Creo que hay que tocar el signo de comida Arrastra la comida a mi boca Oh Perfecto Toma el chupete El biberón Uy ¿Pero qué te pasa? Se supone que el biberón se chupa No se traga con todo y botella No te preocupes Yo soy un crack Yo cuando nací Ya nací con estómago de acero Uy se cago Ay te cagaste ya No lo puedo creer Ya saben que yo Yo soy un caso especial Carajo ¿Qué tenemos que hacer para bañar? Para limpiarlo Ah el papel higiénico Perfecto Pusale en el váter Que no aguanto más Uy Espérate no te cagues amigo No te cagues Ve al baño por favor Levántate Privacidad Privacidad ante todo Lávate bien Lávate bien el pipí Lávate bien el pitito La pichita Como le dicen en España El pichito Y ahora Ay dios mío crack Vas a ser el rompecorazones De todas las mujeres Juguemos un tubiduelo ¿Qué carajos es esto? A ver me está encantando esto Juguemos un tubiduelo Uh Duelo para dummies A ver ¿Qué será dummies? Dummies creo que es tonto Duelo para tontos Creo yo Algo me dice que es tontos Carajo Pero no sé por qué Espero que no me estén diciendo Tonto a mi carajo Estos creadores del juego Se están pasando de chistositos Se están pasando de chistositos A ver me están dando una caja Ya saben que en todos los videojuegos Ahora les gusta abrir cajitas Así que aquí no es la excepción Vamos a ver que me sale Monedas 1263 monedas Una Uh Fernanf Uh Fernanfloo en exclusiva Tengo la carta de Fernanfloo Eso es bueno El mannequin challenge El mannequin challenge Perfecto O sea Todas son como cosas virales Que se han hecho en internet A ver Vamos a empezar Con la cabra mutante Que ataca recto Y ataca en el primer turno Vamos a ver Ataca recto Y en el primer turno Y quita uno de vida Bueno Tres de vida Creo Nos vamos a matar igual Si Ahí está Nos marimos los dos A ver Vamos a entrar con el palo selfie Que tiene dos de ataque Y ataca Hacia la derecha Ahí pueden ver el icono Que ataca hacia la derecha Así que Le vamos a quitar Dos de vida Por lo que le dejaríamos Nueve Si es que él no pone Ahí está Le vamos a quitar dos Dos de vida Oh Ah no Tres Nueve No sé por qué le quité tres Pero le quitamos tres No voy a renegar A ver chicos Y antes de ganar Vamos a poner a Fernanfloo Simplemente para verlo en acción Una vez más Que me va a dar dos de escudo A mi A mi avatar de abajo Oh Ahí está Dos de escudo Lo cual me va a ayudar Uh Que no era necesario ahorita Porque la batalla Prácticamente la tengo ganada Ah Perfecto Le quedan dos de vida Y chicos Finalmente aquí gano la partida Voy a poner el palo selfie Que ataca hacia la derecha Lo cual El palo selfie va a atacar a la derecha Y la ardía va a atacar a la izquierda Y Fernanfloo va a atacar a los dos extremos Así que Prácticamente la partida La tengo ganada Solo tiene dos corazones Es inevitable que se salve de esto Así que Por favor Ah bueno Se puso eso para defenderse Pero solo tiene uno de vida Ahí está Uh Murió Uh Así es ¿Quién es el macho? Pelo Bueno Sin pelo en el pecho Pero ganamos Pulsa sobre la cama Para mandarme a dormir Perfecto No me va a salir Freddy ¿Verdad? Ahora imagínate Ay mira que bonito le hace Cualquiera diría Que el tipo va a ser de grande Un tipo muy inteligente Un doctor O que se yo Hasta presidente Pero Va a crecer Y se va a transformar en En esto Ay Dios mío Ya te cagaste otra vez Oh Nivel 2 Nivel 2 Ok Saben que Vamos a calmarnos Pero bueno gente Lo vamos a dejar por el día de hoy Hasta acá Recuerden que el juego Es totalmente gratis Les voy a dejar Tanto los enlaces De descarga Tanto para IOS Y para Android Aquí abajo en la descripción Recuerden que es totalmente gratis No cuesta ningún solo centavo Es nuestro regalo de nosotros De navidad para ustedes Y si lo sé Sé que puedes gastar dinero Dentro de la aplicación Para conseguir monedas Gominolas Etcétera Pero también cabe destacar Que todo Absolutamente Todo lo que hay en el juego Lo puedes conseguir A medida que vas jugando Ahora bien Si tú le quieres poner dinero Y conseguirlo más rápido Pues es tu decisión También cabe decir Que el juego es totalmente abierto Lo que significa Que va a ir creciendo Semana con semana Ya vieron que hay una carta mía Para poder luchar Dentro de las batallas Así como también hay cartas De Rubius De Bybeer De Paula De todos los otros personajes Que vieron Y semana con semana Pues se van a ir agregando cosas Como cartas exclusivas Que se yo De René De Curly De María Del maniquí que está aquí Es decir Semana con semana Se va a ir actualizando Pues para que ustedes Tengan mucha diversión Y se puedan ir divirtiendo Las batallas online Para jugar Porque puedo jugar Con todo el mundo Y eso es lo que me encanta Carajo Imagínate que juego Contra personajes Que tengan la carta Del Rubius O Bybeer O Paula O Chuck Norris Que se yo O sea Esto se va a poner Freezer Hermosísimo Pero hermosísimo Y por su pollo Bueno por supuesto Pero yo digo Por su pollo Que estamos abiertos A todos sus comentarios Si ustedes quieren Fernan ¿Por qué no sacas Una carta de esto O de lo otro? Pues dímelo a mí Aquí abajo En la caja de comentarios O en la aplicación Comenta donde quieras Y créeme Que si mucha gente quiere algo Pues lo vamos a meter En el juego Porque ustedes aquí Son los que mandan Y antes de que se me olvide Recuerda que el modo batallas Lo que acabamos de jugar Pues es la forma más rápida De conseguir monedas Gominolas Y ir haciendo que tu personaje Pues mira Lo puedo acariciar Bueno lo que decía Jugando el modo batallas Es la forma más rápida De conseguir monedas Gominolas Y por su pollo Que consiguiendo pues Más cosas para tu mitubi Es decir Comprándole más cosas Hacer que vaya creciendo Comprándole vestuario Y hacer pues que el tipito Vaya creciendo Y vaya feliz Es decir No quiero verlo sufrir Por favor Si tu escoges mi personaje Pues me cuides mucho Que me trates bien Y que ganes muchas batallas Y si te encuentras con cartas del Rubius Vibiru O otros youtubers Pues en mi nombre Tienes que partirle la madre A todos Así que yo me despido Espero como siempre Que el video te haya gustado Lo dicho Espero que estés totalmente bien Que te la estés pasando genial En este mes de diciembre Que es una época de compartir Y que este regalo De nosotros a ustedes Pues lo vayan a disfrutar mucho Yo quiero seguir jugando Porque quiero que mi muñeco crezca Lo quiero ver cuando En la fase que está evolucionando Y se va haciendo todo un hombre macho Sin pelo en el pecho Así que espero que el video Como siempre te haya gustado Ya me estoy repitiendo mucho Que estén muy bien Y si me corté el cabello Pero me lo corté en México Y fue algo raro Porque me le dieron un look Que no O sea es diferente O sea me veo No sé yo me veo diferente No sé ustedes Espero que el video les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Rogelio María Y el Squartor con peluca Se despiden también Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!